Hola, 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 amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a la primera edición de Donkey Kong Country 2. Así es, amigos y amigas. Con el gourmet 97. Sí, con el gourmet. Y no vamos a comer gourmet porque sabe mal. Y no sé qué mierda tiene que ver eso, pero nadie me da cuenta. Nadie sabe cómo si no andas porque el gourmet 97. Muy bien, les presento un invitado especial llamado, no sé, cualquiera de especial, guan, ya. He llamado el gourmet, el gourmet, el gourmet, el gourmet, el gourmet. Bueno, esta guía de que con dos finalizadas la... La... De que con uno, yo diría mi cumpleaños. De mí, para mí. Me regalaron un audífono... Me regalaron un audífono nuevo y un micrófono, entonces se me escuchara como un poquito mal. ¿O no? Sí, no lo sabe configurar. Calle, de vos tampoco. Yo sí. Ay, ¿cómo se configura? Ve, weón. Eri, 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 Fledo, weón. Los monos ahí. Calle, de tú. Empieza a escuchar Paul McCartney, weón. Ya. Así es que si se me escucha mierda... Es por los nuevos audífono y micrófono. Pero estos son para un gamer, weón. Me gustan los monos. ¿Cómo que...? ¿Qué tiene que ver eso? Estás jugando Donkey Kong, ¿no? Sí. Entonces, me gustan los monos. Ah, no entendí. A los monos les gustan los plátanos. Y a los plátanos les gustan las crates. Plátano, 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 plátano. Oh, se me pegó. Weón, no puede estar mal ahí esta weón. Entonces empieza a escuchar Paul McCartney. No, bueno. Bueno, lo primero que quiero informarles es que Lexia Culeado volvió y es un gran alivio. ¿Quién más ha volvido a YouTube? Nadie más, Paul McCartney. Por si acaso, por si acaso, nos tomamos unas vacaciones de todo. El Kratos, el Landete. ¿Y a qué le importa? Ah. ¿Por qué se han preguntado de por qué no sacamos un nuevo video? Es por eso. Es porque a ti no te conocen, Paul McCartney. Eso es lo que pasa. No, a ti no te conocen. Entonces, ¿cómo tengo que tener suscriptores? Explica a esa weón, Paul McCartney. Son tu hermano. Son tu hermano. Son tu hermano y tu mamá. No, no te lo encuentro. O sea, una de ellas tiene de cuenta, pero no. Tienes el de no de cuenta porque se lo encuentro. Todos, todos los demás tienen cuenta de YouTube propia. Chicos, apoyenme. Apoyenme. Pónganlo en la caja de comentarios y pongan. ¡Hijo, es un K! Así que, recuerden. Recuerden siempre, recuerden que... El Riku de Headshot es un sándwich de un cojón. Es que te voy a trolear. El Gurmete 98 es gay. El 98, el 97 no. Ah, Paul. Me troleó. No, Ramby, vuelve. Puta, ya. No, no hice ese bestia todo el rato. Ramby se fue. Yo sé, yo sé lo que es sufrir. Churururururu, Ramby se... Puta, eso conectó Yo-Yo. Añáderlo a la conversación antes de que me troleé. Ya, 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 ya. Férate. Eh, eh, eh. ¿Cómo hago esto? Venx. Ahora estoy usando letio. Ah, la coche de su madre. Ya. Cabrón, voy a pasar un momento. Volvimos. Yo-Yo se vengo a la conversación, pero luego se fue. Como un fail. Y me he sido feliz compañero porque hoy es mi cumpleaños. y el mío también el tuyo no weon tu no tienes el cumpleaños tu solamente tienes el día de muerte vas a morir este año todos los días son mi cumpleaños ah cuando así si que te regalaban tantos regalos si es mi cumpleaños te regalo esto es mi cumpleaños te regalo esto es mi cumpleaños yo que no tú sí voy a ver en el de mí cállate o ya ya cállate la data tratará 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 como siempre vamos a pasar tres etapas cada nivel que se tapa solamente se crea y poco a todos suscriptores ellos piden más sangre que sangre si yo que no tiene sangre o entonces eres una pússi puta no alcanzo weon ahí está no no alcance ahora ahora alcanza mierda bien alcanzó volvió el yo yo otro invitado especial el yo yo que no el número de me votaron a vivir y no quiero estar a tixi el número de todo el número el número el número porque él puede hacer el proyecto de concierto vuelves el pueblo no el 24 ya vuelve a ver vuelve a ser poco mi raro no se me pueden me pueden denunciar por algo y tengo miedo Ch upside down Puta la weyad casio muero Püüuta esa cola está mas weyad Espero no voy a agregar al kinplay Hatarararararatarararara Muy bien, recupera masohidici Yo soy un carmine Hatararararaara Miren, recuerden la mano de nuestro amigo Así que tenemos un globo acá Recuerden la mano de nuestro amigo Puta como cambio de compañero No Como cambio de compañerito tu Puta de gegros va a ver ahí está voy a dejar grabados por un momento y me troleo, yo mismo muy bien amigos y amigas yo-yo y diego que piensan sobre sobre el regreso de lexia yo no tengo idea probablemente el andrés se sienta feliz muy feliz pero y tu que piensas yo-yo puede ser que el loco rock se sienta muy feliz si vuelve a ver a su amigui es broma loco rox si es que estas viendo esto no bro creo que esta en limaxe con el nexio si nadie esta conmigo en chile en valse yo estoy solito bueno a menos tengo mi tengo a mi primo es lo único pero tengo que irlo en un día de cumpleaños o cuando me invita a su casa para cuartos que con que otro retorno es una mierda de los dos yo voy a hacer yo voy a jugar giga de sus jugadores en el PC y no sus jugadores en Dragon Age no porque el Dragon Age 2 me lo pase a las 3 de la mañana ta ambiciado si es muy ambiciante mientras te papeadas papapafa en el momento este me tocó para recoleccionar estrella es más rápido pero si es que 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 este coche tu madre tupi 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 de cuando chico el pico el de cedanés esta malaguea que la chiesa la chiesa y ahora tenemos el colobito tos tu por favor por favor por favor No, por favor, yo digo que todos se estudien bien y que vayan a la universidad. ¡Sale, vaya! Yo no, porque mi futuro ya está condenado. ¿Y mi futuro? ¿Qué es del mío? Eh, ahí decir tú, ¿yo qué voy a hacer? Choo, ya amigo, ya no eres mi amigo. Soy buena onda. Yo no sé, ¿acaso crees que sea profeta? No, eres ateo. Como Dross. ¿Tú crees en el dios? No, papi, no, papi, no, papi, no. Es que eso dice el Dross. Dross, ¿tú crees en dios? No, papi, no, papi, no. Por eso. No, papi. No, papi. No, papi. No, papi. No, papi. Necesito ahorrar mi video, eso. Necesito PC nazi. Puta, la wea fue mi, we. Sí. Ojo, ojo, yo no, apoya a los nazis, ya. lo bueno es que escriba en el comentario y en el skype en todas las conversaciones dice que yo yo alguna vez dicho esta web si no se asqueroso maldita sea me trolear y no no es cierto claro que sí dos contra uno ya ganamos y tres con el andré pero yo soy el rey de la conversación así que pudieron lo que llamó oye yo soy el rey de la conversación a puta corre yo soy el rey de la conversación así que no me troleen ya como dice yo yo el rey de la conversación soy invencible y luego vamos al bónus y vamos que ya estamos terminando este vídeo porque son tres niveles cada vídeo y por qué tres niveles y los cuatro porque yo porque yo quise bueno bueno tú no quisiste mira todos de todas tus vídeos como que hay yo hago los vídeos como quiero yo hago mis vídeos muy bacán y lo hago hd ni siquiera habla de tu micro no solamente ponía el texto del blog de notas hola mi nombre es viejo vale lo todo del los dos todos 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 los dos ya que el llame de mida vamos a hacerse perder Chris clickberg delámico dellor en el habrá uno de terminado ya salvamos y luego ya listo tupitu y nos vamos nos vamos adonde? vamos camon vamos a donde el mago el mago nos puede ayudar chururururutu amigos y amigas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video de hoy cállate espero que les haya gustado este video de Doki con Contridos la unidad que estará realizando hasta ahora si que no se me laiga tanto la wea y tupitu así que amigos y amigas eso ha sido todo su que hace cometer voto su que hace cometer voto en el canal de Rekord alguna palabra que tiene que decir chicos pollo carne vaca y yo yo suscríbase al canal de Rekord gracias y me voy a ver voy a decir por otro lado en el 97 y vía por una carne con chumae ya ahí es gente y y